Con xenofobia Un momento les contaré una historia de un amor Él se enamoró de ella, escuchen bien lo que pasó De repente todo cambió, una noche le confesó Que a otro hombre ya se entregó y que su corazón confundido quedó No pidió explicaciones, ni motivos, ni razones Sabía bien que esto se terminó Suplicando y llorando, pidiendo que perdonara su traición Él amaba con todo el corazón Le entregaba cada parte de él Sin pensarlo, ella lo traicionó Destruyendo una historia de amor Una historia de amor Es una historia de amor lo que tú y yo vivimos Yo sé que no fue fácil pero siempre nos quisimos Fuiste la indicada pa' que tengas a mis hijos Pero nunca fue posible por las leyes del destino Pueblo chico, infierno grande Me resbalan las palabras de la gente bien cobarde Recuerdo aquellas noches caminando por las calles Agarrados de la mano, yo prometí no dejarte Tu amor no fue sincero, te quise y lo no niego La atresión que tú me hiciste se me cayó el mundo entero Sé que fuiste mala pero aún así te quiero Sé que fue mi error, yo me enamoré primero Yeah, yo me enamoré primero Ah, aún así te quiero Yeah, aún así te quiero Yeah, aún así te quiero Oye, mami We taking over Yeah, aún así te quiero